Hola que tal, muy buenas a todos, aquí TotoroCraft en el décimo segundo episodio de Wasteland 2 y como podéis ver tenemos ya nuestro grupo en Hypool que vamos a hablar con esta gente conforme se han entregado, conforme tenemos varias misiones para entregar en principio tenemos que hablar con Sin, a ver si el tipo ve que somos la leche muy bien, perfecto, y aquí tenemos a Sin, vamos a hablar con él cogemos a Totoro el equipo de demolición ha demolido y arreglado el sistema de riego, esto es lo que llamo hacer un buen trabajo, gracias Ranger, llamaremos a la ciudadela en lo sucedido con lo cual ha quedado contento perfecto, esto en principio aquí en el log tiene que haber desaparecido, sí, perfecto vamos a ver si encontramos el alma gemela de este tipo, aquel que nos estuvo comiendo la cabeza ¿este quién es? James Bunty hola, ¿qué tal? está bien Rangers, no se puede hablar más, no muy bien, por aquí, ¿este quién es? Poblerino prohibido nadar ahora las cosas volverán a crecer, empiezan a estar todos contentos juvenil un mocoso mal criado con una vena cruel y mala actitud los cría en ruines aquí en Highpool cosido en la espalda de la chaqueta del reformatorio hay un parche que pone M.T.V vamos, banda quizá tenga quizá tenga pitis claro denos unos coffin nails o Nico Pop si necesitamos echarnos unos cigarrillos cigarrillos ¿sabes? fumar es malo para la salud o sea, vale ustedes vejestorios deberían tener cuidado con esa mierda pero nosotros ¿por qué no se espuman? caricas ¿cuántos años crees que tenemos? perdidos la siguiente nos dirán que le saltemos a la a la comba y juguemos a ande que le zurzan adiós está bien, superenlo cojones Kate Preston vamos a ver a Kate no creo que esta gente esté de nuestra parte todavía tengo que seguir atento a los acontecimientos así que tendré que hablar con vosotros más tarde muy bien pues vamos mal porque por aquí este es Pueblerino este es otro Pueblerino Pueblerina Adam y Karen vamos a hablar con Karen no quiere hablar y este ya tiene contaregones muy bien esta no quiere ni hablar la Pueblerina tampoco este de aquí tampoco pues vamos a entrar por aquí no hay nadie pues vamos a entrar aquí en en el médico así de paso nos curamos ya que no nos cuesta nada textiles Alder guardaespaldas de Harold guardaespaldas de Harold vamos a hablar con Harold ¿qué puedo hacer por ti ahora? esta asesina parece de cerdo de dos patas ¿crees que podría venderla si la pongo a mitad de precio? ¿qué tienes para comerciar? muy bien ¿y qué tenemos aquí de basura? por cierto chatarra del grupo vendedor de chatarra vender toda la basura tenemos bolsitas de medicina basura esto lo vamos a guardar porque no me fío lo pone como basura pero herramienta rota chip controlador collar tarjeta de biblioteca estas cosas me dan la sensación de que cuentes de trabajo munición de 5.56 pisuke muy bien 9 milímetros y de 30.06 30.06 aquí 8 por cada o sea que en total serían 240 muy bien apagar 193 ya me parece bien juguete gastado bueno este no era vender de la basura la de biblioteca y esto el resto lo vamos a vender 209 no tenemos nada así interesante bueno sí este tenía pistolas para dar y para vender este es el engrasador que es lo que lleva equipado escopeta recortada subfusiles 6-7 daño escopeta recargada ganzúas muy bien coffin nails a lo mejor si le damos unos cigarrillos a los niños pasa algo vale la vp revólver que llevas puesto cariño disparo único revólver muy bien 2 y tú pantalones ajustados no esta tipada no suelta brenda artículo de la búsqueda cañón corto vamos a comerciar vamos a pagar 128 nos quedamos en 362 no está tan mal salimos de aquí alma gemela como era alma gemela ese no es mi problema muy bien pues adiós por cierto como vamos a mirar una cosa no sé aquí en el cuadro en busca el diario de Ace lleva la nota de Alexei a su alma gemela Alexei vamos a ver vamos a preguntarle Alexei 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 es que no me he dado cuenta como se venía escrito vale perfecto pues adiós mujer hombre mujer hombre doctor Scott Warner perfecto parche sí Alexei 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 soy un doctor no una enciclopedia perfecto como hemos dicho que se llamaba Alexei con Y muy bien pues poca gente queda por aquí como para como para salir de aquí que extraño que extraño culture scry no no que no nos burlamos de ti vamos a hablar con el niño dar cigarrillos a ver se van que eso ya también puede ser cultura scry oye háblame la mujer parece ser nativa americana tiene rasgos duros y orgullosos y lleva ropas de cuero y un conjunto de plumas en el pelo he oído que vuestra tribu trae justicia al yermo entonces que traigan justicia aquí y liberarme de esta jaura viajaré con ustedes si quieren hay tantas cosas en las que puedes ayudarles ustedes podrán ayudarme también ¿qué podemos hacer por usted? no soy de estas tierras mi tribu vive al sur más allá de la radiación dos lunas atrás los vientos cambiaron y crearon un camino a estas tierras yo algunos valientes de mi tribu fuimos escogidos para viajar aquí comerciar y aprender pero el gran espíritu no nos sonrió en nuestro viaje los salvajes nos atacaron y solo yo sobreviví cuando decidí volver a casa los vientos me cambiaron otra vez y el camino había desaparecido el camino de vuelta mi familia mi tribu mis hijos desapareció cuando después de la luna y el camino no había reprecio extendí que el gran espíritu había decidido que tenía que aprender lo máximo posible de estas tierras así que algún día podría volver con la gente y la nueva sabiduría así que partí pero desgraciadamente ese fue el primer lugar al que llegué un pueblo sin mucho que ofrecer así que conservo esperanzas por lo tanto les pido viajar con ustedes aprender lo que pueda a cambio puedo rastrear domesticar viejas sanar ayudar a encontrar agua y luchar a su lado podría recorrer su camino sí, claro tan pronto como ustedes me liberen claro Kate Preston vamos a hablar con Kate Preston para que dice ah mira vamos a hacerlo volvamos a intentarlo aquellos que quieran a Kate Preston la alcaldesa digan sí ¿cómo? la madre que me parió John Bergen es nuestro nuevo mayor gracias tenemos mucho de nuevo pero con la ayuda de nuestros nuevos amigos los Scorpios los Scorpios nos vamos a ir prometiendo ahora si alguien quiere ver me estaré en el oficino rancos no quiero ver a ti alrededor de la alcaldesa no más salga de mi ciudad rápido en realidad nos ayudaremos chicos abren el tonel por el dam ¿en serio? ¿ha pasado esto? que fuerte me parece que fuerte me parece no me lo puedo creer no me lo puedo creer ¿dónde has dicho que vas alcalde de mierda? me cago en la leche ¿dónde está el tipo ese? pues nada no podemos volver aquí chicos nos han jodido vivos nos han jodido vivos lo que no veo es donde va el alcalde y aquí cabía un doctor chachi eso es a ver pues que mal chicos que mal esto es la cueva subterránea oye en serio ¿dónde está el despacho del alcalde? voy a ir a hablar con él a ver aquí vamos a viajar aquí porque abrirse no se ha abierto nada es sí qué fuerte me parece lo que ha ocurrido es increíble para llegar a este punto para eso hubiera cogido y me hubiera ido primero al centro a G y aquí Kate no está ¿no? que es lo único que estoy buscando a Kate para preguntarle qué ha pasado si estaba si había dicho que parecía que todo iba bien y les hemos ayudado hemos vamos nos han utilizado pero una barbaridad nos han utilizado ah mira si está aquí no sé por qué más os molestáis hablar conmigo los votos para Bergen y dudaros en el pueblo como nuestro suelo fértil está al mando ahora gracias a vosotros ¿por qué no vais a hablar con él? no he entendido nada ahora todos cabreados esto es lo del médico que no creo que podamos hacer nada ah míralo sí está ahí todos armados un hombre ganoso tal y cual joder vamos a preguntarle a ver si me deja pues nada no podemos encima nos llama payasos estoy por empezar a pegarle tiros a esta gente la madre que lo parió la madre que lo parió vámonos chicos aquí no nos quieren aquí no nos quieren y nos vamos a ir por el subterráneo este que parece ser que es el único sitio por donde nos dejan y ya no podremos volver a pasar por aquí muy bien nos han bloqueado entonces la misión de de entregarle al tipo aquel es que tampoco no lo he encontrado no os creáis tampoco que eh aquí hay uno no 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 a ver podemos volver a entrar sí por la cloaca muy bien entonces habíamos dicho donde estaba el tipo ese polverina polverino por aquí aquí está Mark ah pues no muchas gracias por destruir mi casa pues nada nos volvemos a ir y ahora que estamos fuera aquí en las cloacas a saber donde estamos anda ahora hay una puerta que va de aquí a aquí tremendo ah no estamos aquí mejor todavía mejor todavía entonces por aquí ya directamente tenemos que encontrar la salida si me encuentro si me encuentro en el mapa claro está el yermo y por aquí tenemos que encontrar el agua aquel porque no porque no lo estoy viendo porque no lo estoy viendo Los túneles, los túneles, muy bien. Ah, vale, porque estamos abajo. Y entonces esto estaba aquí. Tuca templora está llena y nos vamos a ir en dirección a A.G. Que allí nos los vamos a encontrar a todos muertos, con lo cual, chicos, esto está siendo un completo desastre. Viajar, sí. Un completo desastre, chicos. Aquí hay mucho trabajo, así que si tienen, vengan a Hyde Pool. Les pagaremos como se merecen. Pregunto por mí cuando lleguen. Construcción, ingeniería, tal y cual. Muy bien. Bueno, pues tendríamos que ir. Aquí tenemos el equipo de demolición, que es lo que nos cargamos. Y deberíamos ir aquí. A ver si tenemos suerte y no nos encontramos a nadie. Poco a poco el agua va bajando. Y aquí tenemos el centro A.G. ¿Quieres entrar? Sí. Bueno, esto tiene que estar hecho polvo. Esto tiene que estar hecho polvo. Vamos a alejar de aquí. Vamos a ver qué nos encontramos. De acuerdo, esto es malo. Es tan malo como para raciarlo de gasolina y tirar una cerilla. ¿Qué diablos causó todo esto? Pues no lo sé, chatina. No lo sé. A ver, tenemos por aquí. Vamos con este hombre primero. Con su radio investigando. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Está jodido, jodido, ¿eh? ¿Esto qué es? Inspeccionar. Algo enterrado ahí. Una caja. Tesoro. Tesoro. Vale, parece ser que no. Que no hay ninguna trampa. Vamos a coger a Totoro y vamos a empezar a abrir, distribuir todo. Distribuir todo. Otro carnet de biblioteca, con lo cual, chicos, ya eso significa que vamos a tener que la próxima vez vender el carnet, que no sirve de nada. Y aquí tenemos un disco duro de 20 megas. 20 megas, celdas de energía, distribuir todo. Perfecto. Seguimos. No nos dejamos nada. Un tren descarriló por la explosión. Perfecto. Volvemos aquí. Y aquí nos vamos a encontrar seguramente con serios problemas. Por un segundo piensas que esto es un seto descuidado, pero luego ves a través de las hojas y ramas serpenteando el brillo del metal. Y te das cuenta que una vez fue una valla metálica, ahora consumida. Aquí las plantas. Jodeos, rangers. ¿Qué cojones significa el hecho de presentarse ahora? El centro AG está destruido. La cura se ha perdido. Voy a ser comida por un jodido árbol. ¿Cómo te vas a ser comida por un jodido árbol? Hombre, no, ojalá le sacamos de ahí. Cura. Encontramos una cura, pero muy tarde, demasiado tarde. Para entonces Matt ya estaba demasiado oído. Todos estaban así. Rose intentó llevar el frasco del suero a los tanques del depósito de nutrientes en el invernadero del este para poder darse las plantas y detener su crecimiento, pero no lo logró. Un grupo de gente de la cápsula lo voló en pedazos. Y ahora todo ese área está completamente inalcanzable. Rose y yo preparamos un montón y rellenamos un polverizador con la sustancia y con la infección. Pero un hombre hongo acabó persiguiéndome y se me cayó en algún lugar de esta zona. Y la puerta de las instalaciones. No hay que desinfectar el centro AG, pero si encuentran otras zonas que hayan sido infectadas pueden verterlo en el sistema de riego. Solo tienen que encontrar un gran depósito. Muy bien. Matt construyó algo grande aquí. Y si es que ustedes los rangers piensan que son los guardanes del futuro, pero nosotros íbamos a ser los que salvaran a todos del hambre. Ahora está arruinado. Va a ser un futuro muy hambriento. No se han dado la suficiente prisa, capullos. Maldita sea. ¿Piensan que el centro de ejército de la ranger tenía un trato? ¿No era algo como nosotros les damos comida y ustedes no dan protección? Bueno, pues ahora tienen pinta de estar jodidamente bien alimentados, pero a nosotros nos han estado pateando el culo unos tomates asesinos durante ocho horas. Y ni un solo ranger ha aparecido. Y calabazas asesinan. Las moscas de la fruta asesinan. De repente todas nuestras plantas empezaron a crecer sin control, mutando, atacando a mi gente. Es como si les hubiera dado la rabia. O sea que aquí se ha jodido todo bastante. ¿Qué pasó con las plantas? Hemos descubierto que las plantas estaban enloqueciendo a causa de algún tipo de contaminación del sistema de fertilización, mutando rápidamente las esporas de los hongos. Gente. Rose creyó que fue un sabotaje de virado, pero yo no estoy segura. Sea lo que sea, toda la vegetación está creciendo sin control de los insectos también. Son enormes. Y escuchen, esta locura pudo haberse extendido más allá del centro a G. Bueno, quizá habría sido que te hubieras quedado en casa. Hemos pasado de necesitar auxilio a estar muertos. Gracias a vosotros, cabrones, perezosos. Todos están muertos. Matt, Rose, todos ellos. Y la próxima soy yo. Podemos liberarte. No, aléjense. Las cepas se retuercen si las golpean. Si las cortan, me aplastarán como un huevo. Dejadme. Buscad el suero de Rose y yo fabricamos. El centro a G está acabado. Pero podrían salvar a cualquier área periférica que haya sido infectada. Y a ustedes se les alcanza un estallido de un volvo explosivo. Joder. Rose. Rose era nuestro mejor investigador y mi mentor. Me ayudó a crear una cura que detenía la propagación de la mutación de las plantas, pero fue asesinada antes de que pudiera distribuirla. Qué desperdicio. Como si el resto no fuera peor. Plantas que comenzaron a explotar. Te acercas demasiado a una y esos pulvos rojos y ¡bam! Quedas desgarrado por metralla. Y lo peor, si no te dan tratamiento, las esporas de los hongos comienzan a crecer en tu cuerpo hasta que te conviertas en uno de esos hombres hongos. Ejen. ¿Alguno de ustedes lo ha infectado? Espero. Joder. Uno de nuestros hongos, llamado Sue, alimentó nuestras palomas con semillas infectadas por las estolas y las liberó. Lo vi en los lugares. La infección se propagará. El problema es que no tengo ni idea de dónde fueron esas palomas. Tendrán que estar atentos. Si encuentran en el suelo, guarden algo para cualquier llamada de emergencia que reciban. O sea, recibiremos una llamada de emergencia. Mat. Alcanzó la nana, Larsen no hubiese desaparecido, pero vamos a ver, pero llegamos demasiado tarde con la cura. Todos muertos. Peor. Hombre es hongo. Bueno. Insectos. Una onda tan grande como una que la calva. Tenía un aguijón del tamaño de una jodida cimitarra. Sigan, vayan. Encuentren el contenedor del suelo, maten esas malditas plantas o... Oh Dios, se está contrayendo de nuevo. Oh, mis costillas. Yo... Está muerto. Mierda. Parece ser que todas las decisiones que hemos estado tomando no han sido para nada buenas. Eso de ahí que es... Es algo disparable. Fuera de rango. Vamos a separar a esta gente porque veo aquí un bicho. Moscas, moscas. Nos van a atacar ahora mismo. O sea que vamos a coger aquí a... Nuestro colega. Bueno, primero todos. Recargamos. Arma completa. No, todos. Todas las armas cargadas. Perfecto. Vamos a coger. Cogemos a este hombre. Por aquí no parece haber nada... Feo. Vamos a poner aquí. Un poquito separado. Muy bien. Tanto no, quizá. Este aquí. Le agachamos. Muy bien. Tu toro. Ábrete un poquito. Es que no sé cómo va a estar esto. ¿Esto será lo que explote? Es que no me queda nada claro. Pills. Ponte aquí. ¿Puedes darle a eso? Sí. Vale. Inspeccionar. Y pone recoger, pero no me fío un pelo. 37%. ¿Dónde tenemos a Ángela? Ángela aquí. Encuentro comienza. Y hay un montón de bichos aquí. Perfecto. Oh, ha fallado. Muy bien. Tenemos. Fuera de rango. Fuera de rango. Fuera de rango. Emboscada. Las moscas empiezan a moverse, ¿no? No. Le toca a Koldai. Koldai a este. 62 y 62. Perfecto. Fin de turno. Avanzan. Emboscada tendida. Ahí está. Cuño. Encima se mueven un montón. Evita. Bajo presión. Muy bien. ¿A quién tenemos ahora? Ahora tenemos... A este colega Pizuke. Una menos. Fin de turno. Perfecto. Y tú a este. Oh, vaya fallo más tonto. Muy bien. Viene el gusanito. Dulsanito dime tú. Y ese también. Perfecto. ¿A quién le toca? Le toca a nuestra amiga Ángela. Vamos a perder dos puntitos moviéndonos un poco. Arma atascada. Muy bien. Venga. Siguiente. Buah. Criticazo. Sin de turno. Fuego, amigo. Le acabo de meter una leche a Totoro. Muy bien. Ahora. Fin de turno. Y aquí... Oye, que la dejes. Muy bien. Tú. A este, bueno, tienes 47% y 53. Perfecto. Fin de turno. Entonces, tenemos... Aquí... Al colega. Vamos a mover... Aquí. 24 y 59. ¡Oh! Así vamos listos. Mira, mira quién viene a saludarte. El gusano mutante. Ahora estamos con Ángela. Que la vamos a mover aquí. Atascado, desatascando. Y puntos insuficientes, evidentemente. Con lo cual... Vamos a aprovechar. Vamos a mover un poquito más. Aquí. Muy bien. Trece puntitos aquí. Muy bien. Tenemos a Pils. Recargar. Intercambiar armas. Es Mississippi Mule. La tenemos vacía. Vamos aquí. Vamos aquí. Perfecto. Cayó. Como una campeona. Y ha fallado este. Siguientes para recargar. ¡Hola! Venga, hombre. Atacan dos veces. De distancia. Ala. Ataba por saco. Pues nada. Ya hemos solucionado nuestro primer encuentro con las moscas asesinas. Fuego, amigo. Ten cuidado en combate de disparar. Muy bien. Ya lo he visto. Pues nada, chicos. Vamos a dejar este doceavo capítulo aquí. La verdad es que ha sido un capítulo bastante desgraciado. Un capítulo en el que hemos perdido el apoyo de Hypool. Esperemos que no nos necesiten más adelante porque... Vamos a tener que darle con un cantos los dientes. ¿Esto qué es, por cierto? Muy bien. Pues nada, chicos. Esperemos... Espero que realmente os haya gustado este capítulo. Si es así, por favor, darle a likes, darle a favoritos, compartid en Facebook y comentad. Y si queréis seguir viendo vídeos como este, suscribiros al canal. Muchas gracias por todo. Como siempre, un verdadero placer. Y nos veremos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias!